¿Qué onda perros? Aquí estamos, las ruedas de los nuevos, guiando a todos los que dan. Como Raizo, perros. Ya saben, para todos los barrios bajos, desde el Jubeo y Aguárez, todos los pandilleros locos. Pa' mis locos del barrio, los que le andan zumbando, desde Monterrey, todo Latinoamérica controlando. Con el F y el DRAW, yo vengo disparando, como el Andy B y en la risca se mueve el contrabando. Esto es lo que pasa, sácate la mostaza, date un poco de grasa, cortesía de la casa. Me gusta la coca y también la marihuana, la feria llega sola y me persigue la fama. Yo siempre ando volando, así es la vida en el gueto, con un toque de mota sírveme otra, este es el infierno. No tengo para cuándo, si vivo como quiero, si la muerte me lleva, dejo mis huellas, nací pa' esto. Estás escuchando puro tinto viejo, no sea pendejo y escuche consejos. Miro la cima y no está tan lejos, tu humor lo bueno y lo malo se los dejo. Con el EUG y el Kala, la fiesta no para, sácate el perico y nala. Nadie se compara, motherfucking DRAW, perro lo aprende a las malas. Yo ando con mi raza, prendiendo la mostaza, somos una amenaza, perros bravos en la casa. Perros pasados de laza, people rockwiler, ensinchados que te ponemos un baile. Hombre si quieres caile, si te quieres topar, calarme sabe que tranza y me viene a respaldar. The fucking DRAW, los reyes del infierno, calentando la zona hasta en el mismito invierno. Los enfermos, de la pinche cabeza, perdóname señor, pero hay tanta morra traviesa. Tanto mugrero en la calle, tanta chingadera. Diosito no me falles porque sigo en la loquedad.